Millones de personas en todo el mundo sufren niveles elevados de glucosa en sangre. Este elevado número puede deberse a una mala alimentación, el estrés, problemas genéticos o la resistencia a la insulina, así como a la prediabetes y la diabetes. Si estas condiciones se prolongan en el tiempo, pueden provocar graves problemas de salud, como enfermedades cardiovasculares, obstrucción en las arterias, problemas renales y oculares, así como en muchos otros órganos. Quédate porque no podemos permitirnos dejar todos esos problemas sin resolver. Quédate porque descubrirás una sencilla receta de té que puede aportarte muchos beneficios en este caso. Y eso te interesa. Antes que nada, me gustaría destacar que mantener niveles adecuados de glucosa en la sangre es fundamental para mantener una buena salud. Para prevenir o tratar la diabetes, es esencial llevar una dieta sin azúcar y baja en hidratos de carbono refinados, hacer ejercicio regularmente y mantener un peso saludable. También es importante controlar periódicamente los niveles de glucosa en sangre y consultar con tu médico para prevenir complicaciones graves. También hay un tipo de té que puedes tomar que puede ayudarte a reducir el riesgo de padecer diabetes tipo 2. Y esto no me lo estoy inventando. Esto ha aparecido publicado en la revista British Medical Journal y está basado en un estudio epidemiológico llevado a cabo en más de 50 países. Una de las primeras cosas que me gustaría relatar, aunque seguro que ya lo sabéis, es que para empezar es fundamental que mantengáis vuestro cuerpo bien hidratado. Sí, ya sé que soy muy pesado y que ya hemos hablado muchas veces de esto, pero es que vuestro estado de hidratación afecta a cada célula, tejido y glándula de vuestro cuerpo. Sin embargo, lo que puede que no sepas es que el té es la segunda bebida más consumida en el mundo. Y así aproximadamente el 78% de todo el té producido en el mundo es té negro. El 20% es té verde, que se consume principalmente en los países asiáticos. Y alrededor del 2% es té olón. Este último tiene un procesamiento de suave oxidación que lo coloca entre el té negro y el té verde. En un vídeo anterior os hablé de las maravillosas propiedades del té verde, conocido por sus propiedades antioxidantes y su capacidad para aumentar el metabolismo. Pero ese vídeo me trajo un montón de críticas, buenas, por parte de mis amistades, que alegaban, y no digo yo que no tuvieran razón, que el té verde era el menos apetecible de todos. Bien, espero que me estén viendo, pues hoy espero darles alguna alegría con este programa. Como ya os decía en aquel vídeo, el té matcha o el té verde son una de las infusiones más saludables que podemos consumir. Sí, lo son, pese a quien pese, ya que contienen antioxidantes muy potentes y pueden ayudar mucho a nuestra salud general. Pero, existe un trabajo de investigación, que os dejaré en la cajita de la descripción, en el que se afirma que el té negro, sí, ese té que seguro que podemos encontrar en todos los hogares del mundo, bien, pues el té negro puede reducir los niveles de glucosa y azúcar en la sangre. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico, y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Los datos confirman que son los polifenoles presentes en el té negro los que reducen la respuesta glucémica y son los responsables de disminuir las tasas de diabetes. Lo más impresionante de esto es que no solo ayuda a reducir la glucosa en la sangre, sino que también protege al páncreas, sí, esa maravillosa glándula encargada de producir la insulina. Y además, tiene importantes propiedades antioxidantes y funciona como un antiinflamatorio natural. Como ya os he comentado, este estudio involucró a más de 50 países de todo el mundo y se observó que los países que consumían una mayor cantidad de té negro eran Irlanda, seguida por el Reino Unido, Turquía y Rusia. También me parece interesante destacar que el té negro contiene cafeína, que ayuda a estimular el sistema nervioso central y a mejorar el estado de alerta, y teanina, un aminoácido que ayuda a reducir el estrés y la ansiedad. Y no podemos olvidarnos de las catequinas, otro tipo de antioxidante que ayuda a proteger el corazón y el cerebro. Dicho esto, en la investigación se observó que el consumo de té negro reducía la resistencia a la insulina, o lo que es lo mismo, aumentaba la sensibilidad a la insulina, lo que ayudaba a proteger el páncreas y equilibrar los niveles de glucosa e insulina, lo que puede prevenir la prediabetes y la diabetes y ayudar a quienes ya tienen diabetes. Cuando una persona tiene resistencia a la insulina, quiere decir que la insulina ya no es capaz de introducir toda la glucosa que se ingiere al interior de las células, lo que lleva a niveles elevados de glucosa e insulina en la sangre. Esto puede ser una fase previa a la aparición de diabetes tipo 2. Aumentar la sensibilidad a la insulina significa que el cuerpo podrá procesar mejor el azúcar en la sangre, lo que ayudará a mantener unos mejores niveles de glucosa e insulina en sangre. Al tomar té negro, de forma habitual, los polifenoles que contiene pueden ayudar a reducir los niveles de azúcar en la sangre y mejorar la sensibilidad a la insulina. Además, los antioxidantes presentes en el té negro también ayudan a proteger el páncreas y reducir la inflamación, lo que puede reducir el riesgo de desarrollar diabetes y otras enfermedades crónicas. Para aquellos que ya padecen diabetes, el té negro puede ser una excelente opción para ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre. La investigación muestra que el consumo regular de té negro puede reducir los niveles de glucosa en sangre, incluso en personas con diabetes tipo 2. Es muy importante que tengáis en cuenta que el té negro no sustituye en ningún caso al tratamiento médico convencional para la diabetes. Dale al like y suscríbete si el contenido es de tu agrado. Y si colaboras con alguna pequeñita aportación dándole al corazón de gracias al SuperZank que está ahí abajo, me preparo un té negro. Según indica este trabajo de investigación, lo mejor es tomar tu té negro con o después de las comidas, ya que puede ayudarte a reducir los niveles de glucosa en sangre, que siempre aumentan después de comer. Además, los polifenoles presentes en el té negro pueden ayudar a reducir la absorción de azúcar en el cuerpo, lo que puede prevenir grandes picos de azúcar en sangre y mejorar la sensibilidad a la insulina. Así que anímate a probar el té negro. Puede hacer maravillas por tu salud y bienestar. Los polifenoles y antioxidantes presentes en el té negro pueden marcar la diferencia en la prevención de afecciones que pueden conducir al síndrome metabólico. Finalmente, los antioxidantes presentes en el té negro pueden ayudar a proteger tu cuerpo contra el daño oxidativo causado por los radicales libres. Esto puede ayudar a prevenir el daño celular y reducir el riesgo de enfermedades crónicas, como pueden ser las enfermedades cardíacas, el cáncer y las enfermedades neurodegenerativas. En general, incorporar el té negro a tu dieta puede ser una excelente manera de mejorar tu salud y bienestar en general. Recuerda que, aunque el té negro puede tener muchos beneficios para la salud, no debe ser utilizado como sustituto del tratamiento médico convencional. Siempre es importante trabajar con un profesional de la salud para desarrollar un plan de tratamiento adecuado y completo. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. ¿Sabías que el té negro puede ayudarte con la diabetes? ¿Eres más de té verde, de té negro o de té rojo? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase Valoremos el té negro, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Un agradecimiento especial a Carla González, Arturo Enríquez, Ramona Serrate, María Perdomo, Oriana Guarino, Jordi Santandreu, Ginés Fernández López, René Valiente, Duay David Piney y Soraina Pereira. Que esta semana han contribuido al canal dándole al botón de superthanks. Gracias por vuestro apoyo incondicional. Regálen un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo por WhatsApp o por tu red social favorita, para ver si entre todos conseguimos animar al algoritmo a que se lo muestre a más personas. Y aquí puedes suscribirte al canal, gratuito. Y aquí puedes ver un vídeo sobre el té verde y todos sus beneficios de tomar una taza al día. Me he acordado mucho de vosotros preparándolo y de aquella tarde.